El objetivo del curso de diagramación y composición visual es brindarle al estudiante herramientas que le sirvan para maquetar y componer visualmente un proyecto editorial. El estudiante aprende a diagramar de forma efectiva, conoce los principios del diseño, desarrolla su creatividad y su estilo propio. Mi experiencia en el curso de diagramación y composición visual fue muy buena, ya que aprendimos a utilizar otras herramientas que no conocíamos o las que ya conocíamos, nos ayudó a aumentar nuestro conocimiento, profundizarlo, para que nosotros podamos ya al momento de presentar, presentar algo visualmente agradable. En el proceso de aprendizaje el estudiante integra los conocimientos aprendidos durante el curso. El proyecto consiste en la elaboración de un material editorial que está dividido en fases, hacer contenido, elaborar un DOMI, continuar con el proceso de diagramación y luego finalizar con el montaje y la presentación de su proyecto. A la diagramación yo le veo beneficios no solo en mi carrera profesional, sino que en cualquier aspecto de la vida. Estamos rodeados de diseño gráfico por todos lados, se ve en internet, se ven los medios impresos, entonces las aplicaciones son muy amplias, puede ser tanto en informes, en el trabajo, en oficina, para una carrera de publicidad o de diagramación, o para fines personales, para crear una tarjeta, para hacer un álbum, para cualquier cosa, hay en todos lados, está el diseño gráfico. Durante el curso el estudiante aprende a utilizar herramientas para la maquetación y diagramación, como InDesign, y la manipulación de imágenes, como Photoshop e Illustrator. El curso de diagramación y composición visual es parte del programa de diseño digital interactivo. Para más información, encuéntranos en arquitectura.ufm.ed